No vamos a perjudicarnos, es más, los derechos no se quitan, los derechos no se quitan, los queremos mucho a mis jubilados, les agradezco mucho que me manifiesten su apoyo, me los encuentro, me han mandado mensajes, me buscan a través de compañeras y de compañeros, todos me dicen, sí queremos una reforma, queremos ser parte de la reforma, queremos apoyar para mejorar el listecal, porque al final los jubilados son los que más utilizan los servicios médicos del listecal, entonces ellos quieren tener buenos servicios médicos, a los burócratas, al magisterio, a todos, entonces yo me siento de veras que muy agradecida con los sectores porque hay mucho interés de participar en las mesas y en los foros, por eso es que no hemos avanzado porque necesitábamos iniciar estos proyectos y de manera conjunta hacer los planteamientos en la mesa para ese instituto de seguridad social tan importante para los trabajadores de Baja California, el magisterio, los burócratas, pues no tengan un perjuicio, porque realmente al día de hoy, mes con mes, es la Secretaría de Hacienda que le tiene que enviar el recurso al listecal para cumplir con los compromisos.